¡Suscríbete! Señoras y señores, sean bienvenidos. 12 horas 31 minutos en esta mañana de un viernes, primer viernes del mes de abril. Y aquí están los amigos de Onda Cero Puerto Llano y emitiendo en directo, riguroso directo, a través de las cámaras de IMAX Televisión para toda la provincia de Ciudad Real. Sean bienvenidos, señores espectadores de IMAX Televisión. Tenemos muchas cosas que contarles, pero lo más importante va a venir después. Ahora vamos a decirles que tenemos 15 grados centígrados de temperatura, que en todo caso llegaremos a los 16 grados centígrados, y que es una temperatura agradable, no hace ni frío ni calor. Vamos, como dice Maribel en Miguel Turra, estamos a cero grados, ni frío ni calor. Don Fernando Jambruni, buenos días. Buenos días. Se incorpora usted a esta tertulia, ¿no? Sí, señor, encantado. Eres más feo que María González, ¿eh? Con diferencia. Porque María González la tenemos hoy cubriendo un acto importante en la ciudad de Puerto Llano, así que, bueno, pero... Para la radio muy bien, para la tele lo siento a los espectadores de IMAX Televisión. Don Julián Avilero, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, vamos bien. ¿Enfurecido o no? No, hoy no. Hoy no. Hoy tranquilo. La actualidad me hace que no esté enfurecido. Tenemos que empezar contándoles a todos ustedes que hoy ha habido una rueda de prensa de la alcaldesa de Ciudad Real, doña Pilar Zamora, en la cual ha anunciado que se retira un tiempo, unos días, dado que se le ha detectado un cáncer de mama y será intervenida el próximo día 16 de este mes, de abril. Nosotros, desde aquí, lo hemos dicho ya en las redes sociales, lo decimos también a través de los micrófonos de Onda Cero, Puerto Llano y de Más Televisión, lo que queremos es que todos ustedes sepan, y sepa también nuestra querida alcaldesa, que le deseamos lo mejor en todo momento. Sí, señor. Ahora sabemos por qué, obviamente. Tiene que ser un shock. Bueno, nosotros lo supimos ayer ya en primicia, pero no quisimos tampoco decirlo hasta que ella lo hiciera público. Es lógico, es lógico. De hecho, yo cuando me enteré dije, no puede ser. Entonces yo lo he puesto por redes sociales que va a ganar esta batalla y que esperemos que esa sonrisa que la acompaña normalmente, pues que siga y que todos mostraremos nuestro apoyo para que pueda superar esta batalla que es tan cruel, con esta enfermedad. Sin duda, cuenta con ello. Pilar Zamora, que escúchanos o que te hagan llegar, que sepas que este medio de comunicación, este grupo de empresas de comunicación, está contigo hoy más que nunca. También les vamos a contar a todos ustedes que don Miguel Ángel Ruiz Rodríguez es el nuevo presidente de la Federación de Empresarios de Puerto Llano, de FEPU. Miguel Ángel lleva mucho tiempo dedicado a estas actividades empresariales. De hecho, era posiblemente, si no la mano derecha, la izquierda, si no ambas, de la anterior presidenta. Es un mandato que esperemos sea fructífero, tanto para la FEPU como para la ciudad de Puerto Llano y para los empresarios de Puerto Llano. En nuestro caso, decimos, Miguel Ángel, mucha suerte, que se te vaya bonito, que lo hagas muy bien y que, por fin, empecemos a relacionarnos como Dios quiere y manda. Y a la presidenta que se va, pues que tenga suerte en su vida personal, personal. Bueno, pues también tenemos que contarles más cosas. Por ejemplo, le tenemos que decir que se ha publicado una encuesta, concretamente el digital de Castilla-La Mancha, ha hecho una encuesta, bueno, viendo la intención de voto en Castilla-La Mancha. En estos momentos parece ser, según esta encuesta, que ganaría las elecciones si hubiera el Partido Socialista Obrero Español con el 35,2% de los votos, seguido del Partido Popular, que tendría un 32%, después por Podemos y después por Ciudadanos. Esta es la inclinación que os parece de los votos en Castilla-La Mancha. Pues me parece lógico que gane el Partido Socialista, pero es que me llama la atención que el 32% de los encuestados del Partido Popular sepan que van a votar al Partido Popular sin saber quién va a ser su candidato, sin saber cuál va a ser su programa y sin saber lo que van a hacer para defender a nuestra región. A mí me parece súper llamativo que todavía no sepamos quién va a ser el candidato del Partido Popular, pero mucha gente del 32% de esta región sepa que ya le va a votar. Bueno, será porque hay un voto cautivo, un voto que representa a un estatus social que siempre vota lo mismo, pase lo que pase. También es curioso que los que van a votar a Ciudadanos tampoco saben quién es su candidato, pero van a votar. O sea, aquellos que pertenecían a ese treinta y tantos por ciento del Partido Popular, hoy descontentos, se van a Ciudadanos sin siquiera saber quién es el candidato y cuál es el programa. Es verdad porque además... Bueno, supongo que Olena será la que es más o menos... Bueno, vamos a verlo, va a haber primarias. Nos han comentado que tanto, igual que el Partido Socialista, supongo que también, pero está claro que será el presidente García Page quien represente al PSOE. Pero el Partido Popular tendrán que designar, aquí no hay primarias, aquí hay designación digital. Sin embargo, Ciudadanos sí parece ser que va a haber primarias para elegir el candidato. Sí. Pero fíjate que curioso, ¿no? Como aquellos que son asérrimos continúan y aquellos que empiezan a ser detractores se van sin saber a dónde. Es que va a ser curioso el juego este porque imaginaos que Ciudadanos llega al pleno de la región. Pues vamos a ver cómo se... Pues claro, en Andalucía es determinante, en Castilla-La Mancha vamos a ver... Bueno, y en la Comunidad de Madrid, que vamos a ver qué pasa con Cristina Cifuentes, ¿no? Que en la cosa ahora hablaremos de ello también. Claro, claro, o sea, va a ser curioso cómo esas cuatro fuerzas políticas se van a repartir el pleno de las cortes de la región. Y va a ser, vamos, para los periodistas va a ser divertido. Hombre, es muy interesante que Ciudadanos por fin entre en las cortes de Castilla-La Mancha porque estuvieron a un tris, a unos votos de poder conseguirlo. Y tienen una representación que hay que valorar también. Claro, serán nuevas alianzas, ¿no? Claro, por eso te digo, que a ver cómo va a surgir esto. Si Ciudadanos decide cómo irse para el sur con Juan Marín y Susana Díaz o decidirse para el norte con Begoña Villacís y Cristina Cifuentes. Por cierto, Cristina Cifuentes cada minuto lo va liando más. Bueno, yo creo que en el caso, y pasamos a Cristina Cifuentes, estaba muy negro, ¿eh? Lo tiene muy negro, ¿eh? Muy negro, muy negro. Está muy complicado. ¿Qué necesidad? A ver, cuéntame qué necesidad de mentir te hace mejor político tener un máster. Claro, que voy a decir que da igual que tenga un máster, que tenga siete o que tenga ninguno. Si es que da igual. Y la que han liado, y encima, insisto, lo peor es cuando un político miente, ¿no? Y esta mujer ha mentido. Maroto lo que tiene es un cacao mental, ¿no? Porque tiene por un lado un máster y por otro lado simplemente un cursillo. Sí, sí. Depende para dónde vaya. Está la situación complicada y yo creo que además va a traer un problema muy gordo a la Universidad Juan Carlos. Andreu Buenafuente, bueno de Andreu Buenafuente, en su monólogo dijo ayer que todo el mundo espera, bueno, Cristina Cifuentes espera presentar su trabajo final de máster y todo el mundo alrededor esperamos que presente su trabajo final de carrera política. Sí, sí, bueno, eso es una forma jocosa de verlo, pero es cierto, ¿no? No, yo creo que, en fin, si yo fuera Cristina Cifuentes, desde luego, ya me habría ido voluntariamente. Sí, lo que pasa es que... Eso sería reconocer que trampeó. Pero si ha mentido, pues... Claro, y entonces, en su orgullo está diciendo que, yo lo dije ayer, yo, para mí, que es el mismo partido que la está haciendo ahí, le está haciendo la zancadilla, pero ella dice, Jope, si no me están cogiendo nada de corrupción, si me han intentado atacar por todos esos temas de corrupción... Me van a coger por un máster, me van a echar por un máster. Hay otra noticia que hoy está convulsionando todo el país, es que van a liberar a Pico de Monte. Resulta que Puigdemont sale de la cárcel. Sí, yo lo vi ayer, antes de entrenar, dije, no me lo puedo creer, que vayamos otra vez al mismo, porque, claro, otra vez... Pero que, además, un juzgado de un Lander, que es una región de Alemania, le enmienda la plana al Supremo de España. Sí, yo lo he intentado entender esta mañana haciendo zapping radiofónico, y tanto en unos como en otros dicen, a ver, es que no se puede... Allí la... ¿La sedición se llama? ¿Cómo se dice? Aquí es sedición, allí es traición, hay que traición. Claro, y entonces no es lo mismo, y entonces no lo pueden culpar allí. Pero vamos a ver, yo creo que Alemania se está complicando la vida. Lo han detenido porque estamos en la Comunidad Europea, mandarlo a España y España lo juzgue. Ya está, eso sería lo correcto. Es que el derecho internacional es muy complicado. Sí, y no hay tan complicado que yo me pregunto, ¿para qué sirve la Unión Europea? Para nada. En este caso está claro. Para nada. Para nada, está claro. ¿Para qué estamos en Europa? ¿Para que ocurran estas cosas? Claro. Que Bélgica dice una cosa, que Suiza otra, que Alemania ahora va a decir otra. Pero bueno, ¿para qué creemos esto? A ver, lo que estamos sentando quizás es un precedente, ¿no? O sea, tú delinques en cualquier país de Europa, y lo que haces es, buscas con el dedo y el código al lado, y dices, a ver, ¿dónde aquí, dónde zafo? Aquí zafo. Y pim, y me mudó. Eso es lo que yo dije. Marta Rovira. Es lo que yo dije, digo, mañana robo un banco, que no lo voy a robar, obviamente, y me voy a Suiza con todo el video. No, porque te tendríamos grabado yo. Claro, efectivamente. Pues sería muy fácil pillarme. Pero me voy a Suiza, y claro, y yo como, y digo, joder, a esa no la traes, pero a mí sí me vas a traer. Pues es que es muy... No, lo que pasa es que tú fíjate que, en realidad, la trampa donde está, en que no todos los códigos penales son iguales. Entonces, claro, tú cometes un delito que está tipificado de una forma aquí, por la cual tienes una condena importante, y buscas cualquier otro país de la Unión Europea donde, en realidad, ese delito o no exista, o esté tipificado de otra forma. Te vas allí, y obviamente lo que no pueden hacer es extraditarte por ese delito. Claro. O sea, podrán buscar otro. En el caso de Puigdemont, por ejemplo, lo pueden... Malversación, sí lo pueden... Malversación, pero malversación no es nada. Hombre, para cómo lo tocan. Que no lo traigan. Es un cargo grande, pero... Pero que no lo traigan. O sea, yo, en justicia española, digo, vale, déjalo, no quito la orden. ¿Por qué quito la orden? Porque si lo traigo, solo lo puedo juzgar por malversación. Cuando, en realidad, es injusto para los demás que están aquí detenidos hoy. Eso es. O sea, es totalmente injusto. La verdad es que es inconcebible lo que está ocurriendo y la que está liando a este señor. Esto demuestra también, perdóname, que la justicia sigue teniendo una venda enorme en los ojos. Y yo digo que este hombre cada vez nos sorprende más porque cada vez se utiliza el recoveco más pequeño que existe para salir y que es que incluso todavía puede ser elegido presidente del Parlamento catalán. Y además viviendo como un marajá, ¿no? Porque ahora si buscaron una casa en Alemania, pues ya es tú quien lo pagas. Otra mansión como la de Guadal. Los catalanes y los catalanes, por ende, los españoles, ¿no? Porque está demostrado y parece ser que se ha utilizado dinero del FLA, ese dinero que va del Estado a las autonomías, para poder desviarlo hacia la independencia, ¿no? Es tremendo. A mí lo que me preocupa, de verdad, y creo que habría que hacer una gran reflexión, es para qué sirve Europa. Resulta que no hay unificación en Europa. ¿Cómo podemos funcionar si no hay unificación? Muy difícil. O sea, lo que hay es unificación parcial, ¿no? Tenemos un banco central europeo, tenemos algunas... Para la parte económica, nada más. Y lo demás. Claro, yo creo que aquí el gran interesado en la Unión Europea es Alemania, porque es la gran favorita, la gran favorecida siempre, es la locomotora y es la que le interesa que Europa funcione así, pero el resto... Esto es como en el mundo, ¿no? Países de primera, países de segunda, la Unión Europea, están los países de primera y los países de segunda. Hace unos días también hubo una protesta hablando de jueces y fiscales en Ciudad Real, ¿no? Se lanzaron a la calle, se pusieron delante del juzgado y, claro, reclaman mejores medios, mejores condiciones económicas y llevan razón. Y estamos llegando a un punto en el que poco a poco le van a salir al gobierno central las quejas de todo el mundo, porque es que estamos en una situación que todo el mundo tiene por qué quejarse y de qué quejarse. Está en el lío de los policías y guardias civiles. Va a salir la ley Kelly, de las que no lo sepan, las que limpian las camareras de pisos... Por cierto, una de ellas le enseñó la faja al señor Rajoy. Por ayer, ¿no? Y creo que el señor Rajoy cerró los ojos. Escuché en una radio de la competencia que Mariano Rajoy gana en las distancias cortas y digo, joder, pues menos mal, porque si no, no le queda otra. Y entonces, pues es que, claro, es que todo el mundo tiene problemas del día a día y es que no nos están escuchando. Es que un gobierno central, además de hacer muchas cosas, que su trabajo tiene que ser muy amplio, y yo lo entiendo, tiene que tener a su gente contenta. Pero, claro, vuelvo a lo de antes. Como tiene una votación fiel, pues, ¿qué le vamos a contar? No hay un solo colectivo en este país importante que no esté a disgusto y que no esté protestando contra el gobierno. Claro, y vamos a que va a ir a más, porque la equiparación salarial no se va a conseguir. Los jueces y los fiscales, la gente del juzgado, los funcionarios del juzgado, ¿luego qué pasaremos? Pues ya se van a quejar otros. Pues es que es normal. Claro, aparte, no sé si alguna vez habéis jugado a este jueguito ya hace muchos años, se llama Sim City. Sí, sí. Cualquiera puede entrar y jugar y ahí está muy claro. O sea, en cuanto tú la recortas a alguien, le quitas a alguien, el efecto dominó, hace que las cosas no funcionen. Bueno, pero es que además hay cosas que son de justicia. Estábamos hablando de los jueces y fiscales y que no tienen medios, que además tienen unos sueldos que no están acordes con lo que desempeñan, pero es que eso es justo, pero es que también es justo que a los jubilados se les suba al menos el IPC, no ese 025, pero también es justo que los buenos civiles y las fuerzas de seguridad pretendan la equiparación con los homónimos en las comunidades autónomas. Es que además todo son reclamaciones muy justas. Son justas y que esto es como cuando, lo dije también esta semana, cuando al Día Internacional de la Mujer al presidente le dijeron, bueno, hablemos de la equiparación salarial entre hombre y mujer. Dice, bueno, eso ya hablaremos, eso no es momento de hablar. Bueno, ¿cuándo sea el momento de hablar de estas cosas? Porque llegará ya algún momento en el que sea momento de hablar o no. Lo que pasa es que yo, por lo que vengo viendo de Mariano Rajoy, mi abuela tenía un dicho y creo que es aplicable al 100% en este caso, ¿no? Mi abuela siempre decía, hijo, no te preocupes que andando el carro se acomodan los melones. Y yo creo que esa es la actitud de Mariano Rajoy. Sí, como buen gallego, yo creo que Rajoy hace eso. Y porque no hablamos de la sanidad, que hemos recibido al doctor, don Camilo Albornoz, buenos días. Buenos días. Porque no hablamos de la sanidad, ¿verdad? Porque también la sanidad tiene muchas reclamaciones que hacer. Pues es que, mira, la primera reclamación y que los policías abrieron la puerta de par en par es la de la equiparación salarial. Claro. Es decir, no solamente si tú ves que lo sacaron en las noticias hace no mucho, la diferencia de salario entre un médico que trabaja en el País Vasco a uno que trabaja en Andalucía es más de mil euros al mes. Eso es... Es mucho dinero. Después de todos los recortes habidos y por haber. Y aún así sigue habiendo esa diferencia. En Castilla-La Mancha, con todos los logros que se habían obtenido, habíamos llegado a estar un poquito por debajo de la media española. Que la media española está bastante por debajo de la media europea. Pero bueno, pero con los recortes hemos... Entonces, si me permite, entonces volviendo a la analogía que hacíamos antes de en el mundo países de primera y países de segunda, en Europa, países de primera, países de segunda y en España, comunidades de primera y comunidades de segunda. Colectivo, claro. Acuérdate de la canción de Serrat que dice El sur también existe. Fíjate que, curiosamente, en todas partes del mundo, independientemente si estamos hablando de un país, de una provincia o de un continente, el norte es más próspero que el sur. Hablando del norte, doctor, ahí tenemos el país vasco que es un privilegiado en el tratamiento fiscal, bueno, en el tratamiento de sus ingresos, en ese famoso cupo vasco que el gobierno le concede y que no puede tener ninguna otra autonomía. Claro, pero es que si tú te das cuenta, los vascos han utilizado para llegar a eso dos cosas muy simples. Se han amarrado a los machos con ganas y han sido tercos como un hijo de macho. Como vascos. Tan tercos que además no quieren aprobar los presupuestos generales del Estado hasta que no se suprima ese artículo 155 que, por cierto, hay que decirlo también, no depende de Rajoy, depende, evidentemente, que hay un gobierno en Cataluña, y sin embargo se aferran a eso con la cantidad de dinero que han acordado y que se están llevando. ¿Cómo es posible que cinco diputados condicionen unos presupuestos generales de todo un país? Es una campana, ¿no? Claro. Es como todo en la vida, ¿no? Con que uno sea absolutamente necesario para lograr algo, ese uno hace lo que quiera. Claro. Bueno, doctor, ya que está usted aquí, hemos de recordar que el presidente García Page ha dicho que todos los años mientras él gobierne habrá oposiciones para la sanidad. Está muy bien, ¿no? Bueno, veamos a ver si tanta belleza es cierta porque este sábado tenemos los exámenes de unas oposiciones que ha convocado, pero para sanidad, para los médicos, no hay sino 34 plazas disponibles para más de 10.000 inscritos. Entonces, tú dime si eso representa una ventaja. Bueno, peor sería que no hubiera oposiciones o que los médicos estuvieran en la calle a la mitad de ellos como ocurrió tiempo atrás, doctor. Hombre, pero es que para el caso es lo mismo porque el 90% de los médicos que trabajan no solamente en Castilla-La Mancha sino en casi toda España son interinos y son interinos de larga duración, interinos que pueden llevar como en algunos casos 15 o 20 años de interinos que se van a jubilar siendo interinos y que todas las opciones a las que tienen derecho al ser propietario de la plaza no las han podido disfrutar ni reclamar a lo largo de todo este tiempo. Vamos a cambiar como dicen en el fútbol de Tercio, ¿verdad? Hablando de fútbol, puedo una... Es un llamamiento a la audiencia. A ver, por lo que nos va a poner nos va a sorprender. Sí, sí, sí. El problema será reírse, pero bueno. El domingo en la gasolinera Repsol de la rotonda del Castillete paró a repostar un autobús del Bayern de Múnich. A ver si alguien puede... No me digas. Hombre, porque iba camino de Sevilla. No, sería el revés o que vendría de Sevilla. Yo tengo la fotito. No, porque si jugaron este martes. Tengo la foto jugaron este martes y va camino de Sevilla. El autobús del Bayern de Múnich. Lo que no sabemos es si llevaría a los jugadores. porque irían en avión, fueron en avión. Sí, señor. Yo pensaba que ibas a hablar de la controversia que ha dado Messi por no haber jugado. Si la selección argentina es con Messi una o sin Messi otra, pero no se me sería una situación como la vivida. En ese caso tendríamos que estar hablando de ese gol de chilena de Cristiano Ronaldo. Correcto, correcto. Que, por cierto, hoy es el Día Internacional del Deporte, con lo cual hay que celebrarlo y hay que hacer mucho deporte porque es muy sano y muy bueno para todo el mundo. Pues nada, usted hace deporte todos los días. Yo hago todos los días. Y Fernando también. Y el doctor también. Sí, yo juego en el ordenador. Y me hago 18 hoyos de golf de maravilla como el máster de Augusta. Sin usar ni siquiera el paraguas. A la una y media tendrán ustedes a Julián Avilero con el deporte. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, un poquillo más tarde a lo mejor, pero hoy es viernes y los viernes son día de previa de los partidos. Tenemos el partido entre el Atlético por día no llevarle ganga. Hablamos con el míster, con Mariano Martínez, siempre muy sincero. Seguro que esta vez lo va a ser. Y también tenemos un duelo que a mí me hace especial ilusión porque el equipo que se enfrenta al Calvo Sotelo, que ya sabemos puede recortar distancias para el ansiado ascenso, pues es dirigido por un compañero mío del curso, Jimena, que es una de las mejores personas que yo conozco. Así que me hacía ilusión poder entrevistarle y a eso de la una menos veinte que me ha dicho le podremos... Ah, perdón, de la una menos veinte no, de las dos menos veinte. Bueno, pues ya saben ustedes, vamos a hacer una pequeña desconexión tanto en IMAX Televisión Fernando y a Bruno y me levanta la mano. A ver. Sí, no, yo simplemente que este domingo aquellos que quieran participar hay una cicloturista, una ruta cicloturista por el tema del hornazo. Sí, es verdad. Tenemos que hablar de esa fiesta, lo haremos el lunes, pero el domingo es el día del hornazo en Puerto Llano que es una fiesta muy tradicional. Hablaremos de ella. Bueno, eso, que la gente se apunte que va a ser muy curioso, es una ruta muy sencilla con su bicicleta y termina... La gente tiene que llevar bicicleta. Claro, sí, sí, tiene que llevar bicicleta. El hornazo y el chocolate se lo dan. Y el domingo en Ciudad Real... Es que no me apunto porque es que yo bicicleta ya no tengo. El domingo en Ciudad Real es en la carrera de la mujer que un servidor estará allí participando. No vale la estática, ¿verdad? Bueno, sí. El problema es que no vas a llegar a ningún lado. Bueno, pues nos vamos a despedir a todos ustedes para unos consejos comerciales tanto en Onda Cero como en Imas Televisión. Pero volvemos a eso de la 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. Hasta luego. Puerto Llano en la Onda con Julián Camacho Seguimos aquí con todos ustedes tanto en Onda Cero Puerto Llano como en Imas Televisión. Son las 13 horas y 12 minutos y tenemos con nosotros a don Jesús Manchón que es el coordinador de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puerto Llano de Izquierda Unida y portavoz también de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puerto Llano. Jesús, buenos días. Muy buenos días, Julián. Un placer tenerte con nosotros. Siempre. Esta vez un poco más tarde que en otras ocasiones. Sí, bueno, nos ha venido la Semana Santa y... ¿Celebras la Semana Santa o no? No, no es que sea yo un cristiano confeso, bautizado, comunión y hasta ahí. Vamos a hablar entonces... Pero respeto, eh, Julián. Sí, como tiene que ser, claro. Yo parto de la base de que todos respetamos las cosas aunque no nos gusten, obviamente, ¿no? Vamos a hablar de ese pleno, ¿no? Porque el tema de las denuncias trajo cola, ¿no? Sí, fue una comisión que se alargó un año que conseguimos los grupos de la oposición que se llevase a cabo esa comisión informativa de investigación, llamémoslo como queramos, una comisión especial para dilucidar un hecho que es gravísimo que era el que una serie de hosteleros no hubiesen pagado en su fecha o no hubiesen solicitado la instalación de sus terrazas como ordenaba una ordenanza de nueva creación que la policía hiciese su trabajo que fue primero informar oiga, usted tiene la obligación de pagar y posteriormente sancionar y ante la avalancha de denuncias por la falta de, pues no sé, de costumbre o por el desconocimiento de los hosteleros a la hora de llevar a cabo pues este procedimiento se decide no llevar a cabo dichas sanciones cosa que nos parece totalmente injusta porque si hubo una serie de hosteleros en nuestro municipio que pagaron su solicitud de instalación de terrazas religiosamente y es un agravio comparativo con respecto a los que no fueron sancionados o cualquier vecino de Puerto Llano que por cualquier motivo sea sancionado porque incumpla una norma pues que ahora vea que una serie además en dos años porque el PSOE se escudaba que era de nueva creación en 2013 fue de nueva creación pero en 2014 continuaron con las mismas hubo sanciones que no tenían nada que ver con el tema de la instalación de terrazas hubo sanciones por saltarse el horario y tampoco se sancionaron entonces bueno pues creo que el trabajo que hizo el grupo municipal de Izquierda Unida durante estas 8 o 9 reuniones que tuvimos para la comisión fue muy bueno fue muy bueno y la exposición de mi compañero Alejandro Becerra en el Pleno dejó despejó de cualquier duda que pudiese tener la ciudadanía sobre lo que se hizo en las comisiones y sobre nuestras conclusiones nosotros y lo dijo mi compañero no podemos juzgar no podemos juzgar aunque en ocasiones pues por defecto profesional utilice un vocabulario que tenga que ver o esté más relacionado con el ámbito jurídico no podemos juzgar a un concejal porque no somos quién para eso están los juzgados pero sí tenemos que exigir responsabilidades políticas y este concejal en este caso Jesús Caballero ya dijo justo cuando saltó a la luz este caso dio una rueda de prensa en la que justificó y en la que expuso públicamente que él no venía a arruinar a nadie que por supuesto que no había llevado a cabo estas sanciones porque hubiese sido la ruina para muchos hosteleros de nuestro municipio pero nosotros no nos valen esas excusas no nos valen esas excusas y menos aún después de escuchar durante estas comisiones a la policía que vino a hablar al jefe de movilidad por aquel entonces a la persona que llevaba al técnico de tributos que llevaba la gestión de las multas pues después de conocer la opinión de estas personas vimos que su proceder fue el correcto y fue por parte del ayuntamiento en algún punto donde se saltaron una norma que tiene que ser igual para todos el concejal llegó a decir que en esa comisión nunca lo llamaste bueno pues como pudo luego demostrar Ciudadanos si se comentó la posibilidad de que viniese Jesús Caballero a la dicha comisión y si no fue fue también en parte porque el PSOE no le interesó no le interesó por nuestra parte te lo acabo de decir dio una rueda de prensa que despejó todas las dudas o sea nosotros no teníamos que preguntarle absolutamente nada porque él solo lo dijo todo y creo que hubo falta de información entre el concejal y su grupo porque bueno la alcaldesa como utiliza el pleno a su gusto y antojo le dio la posibilidad de dar una rueda de prensa en el pleno porque fue una rueda de prensa lo que hizo cuando él dijo que era por alusiones que quería intervenir por alusiones pues tuvo tiempo sobrado y ahí está el vídeo que vosotros grabasteis o que emitisteis del pleno municipal para comprobarlo el concejal tuvo una rueda de prensa para justificarlo cuando al resto de grupos de la oposición pues nos corta cuando ella considera que tenemos que callarnos o nos interrumpe o no nos da la palabra como tuve yo también la oportunidad de constatar cuando también hicieron alusiones veladas hacia el grupo municipal de izquierda unida y no nos permitieron a no ser que fuese por mi protesta el que nosotros pudiésemos tomar o hacer uso de la palabra nosotros lo tenemos claro la responsabilidad política está ahí y exigíamos como es coherente después de como te digo Julián de llevar a cabo esta comisión el exigir la dimisión de una persona que era responsable en su día que no es responsable hoy de esta concejalía porque ocupa otro cargo pero si en esa legislatura la legislatura pasada nosotros tenemos que exigir responsabilidades políticas sea quien sea sea quien sea y si ha hecho una labor que no es la que le corresponde o no ha obrado bien en favor del ayuntamiento tenemos que exigir la responsabilidad política máxima que es la dimisión en el tema personal a mi Jesús Caballero Buendía me parece una excelente persona es una excelente persona yo no tengo absolutamente nada contra Jesús ni contra nadie porque no se puede no se puede ir a la política con rencor ni buscando el hacer daño no hay que exigir igual que me exigirán a mi esto es así de simple si nos metemos en política sabemos que tenemos que trabajar para el ciudadano y trabajar para el bien del pueblo y desde el ayuntamiento utilizar las herramientas que estén en nuestra mano no saltárnoslas y hacerlas a nuestro antojo que básicamente fue el resumen que hizo algún resumen de mi compañero Jesús es cuando menos llamativo que se contrate una empresa que va a cobrar 18.000 euros por redactar un pliego no es llamativo es vergonzoso es vergonzoso que bueno nosotros que encima es un pliego que se va a hacer con la zona azul con los parking que nosotros estábamos totalmente en contra de la privatización de estos servicios ya lo denunciamos y ya los puse me tocó a mí en el pleno que correspondía el sacarlo o el intentar remunicipalizar llevarnos nosotros ese servicio pero bueno que no haya técnicos en el ayuntamiento capaces de llevar a cabo un pliego es que son 18.000 euros para hacer un pliego sí sí un pliego que luego va a servir para que otras empresas puedan licitar para que se lo quede seguramente y cuando venga ese caso volveré a recordártelo la misma empresa que lo tiene ahora mismo por las por las cuestiones que puse en el pleno porque hay que pagarle a esa empresa y ninguna empresa va a entrar a concursar con esa carga que son de 3 millones de euros nadie va a entrar con esa carga a concursar excepto la misma empresa que no está dando un servicio porque no lo está dando porque está dando un servicio totalmente deficitario tanto en la zona azul como en los parkings el de el paseo el bosque y el de Ramón y Cajal pues está dando un servicio totalmente pésimo y al final es una chapuza más de este equipo de gobierno que le va a costar al pueblo 18.000 euros es una auténtica vergüenza para un pliego tu opinión la opinión de Izquierda Unida acerca de ese graffiti que se está realizando en la piscina municipal no solo el graffiti de la piscina municipal nosotros desde el principio de la legislatura le propusimos a la entonces concejal de cultura Ana Muñoz ya no es pero bueno Ana Muñoz a quien se lo decíamos que es una buena idea en algunas paredes en algunos espacios públicos municipales hacer grafitis porque nos evitamos la típica pintada de mal gusto que nos encontramos o que vemos en muchas ciudades allá donde hay un graffiti primero embellece la zona hay que reconocerlo y se respeta pero sobre todo se respeta sobre todo se respeta y hay un ejemplo muy claro junto al colegio María Inmaculada y en la Asunción la iglesia de Asunción hay una pared blanca donde había como te digo una frase ridícula pues de adolescentes un graffiti no es un graffiti es una pintada directamente con una frase que no tiene sentido hace un par de años se pintó de blanco se hizo un par de dibujos que tampoco son gran cosa y nadie ha vuelto a tocar esa pared esa pared está inmaculada nosotros decíamos también justo enfrente de Leonardo da Vinci pues había una frase una frase que no tenía ningún sentido que pedía liberación de no sé qué y ahora mismo está en blanco se corrigió pero está expuesta a que llegue el gracioso o la graciosa de turno y vuelva a hacer su pintada pues hemos pedido que se haga y ahí se va a hacer también un graffiti hay una serie de puntos en Puerto Llanos donde va a embellecer creo que la ciudad ahora bien es necesario que se haga con un artista de renombre no porque sea un artista de renombre sino porque va a tener un coste tiene un caché alto tiene un caché que seguramente la ciudadanía no lo entienda con la que está cayendo en el pueblo es que es lo que lo que el equipo de gobierno tendría que tener un poquito de sensibilidad cuando hace estas cosas cuando tienes un pliego por 18.000 euros o cuando vas a hacer un graffiti que va a ser un graffiti yo creo que espectacular muy bonito en una pared inmensa como es la piscina que necesitaba un lavado de cara porque la anterior dibujo el anterior dibujo era también muy bonito pero por falta de mantenimiento que también es una constante que tiene ese problema el equipo de gobierno la falta de mantenimiento que también nos ha costado 40.000 euros la concha de la música por falta de mantenimiento Julián porque eso es una gotera una gotera que ha terminado calando en la madera y al final pues oye 40.000 euros pues vamos haciendo grano no hace granero pero ayuda al compañero pues al final Jesús acaban de publicar unas encuestas con la intención de voto en Castilla la mancha en estos momentos parece ser que el partido socialista obtendría sobre el 35 y pico por ciento de los votos le seguiría al partido popular que aún sin candidato no tiene candidato ni candidata aparece con un 32% y después sigue Podemos yo entiendo que unidos Podemos y después Ciudadanos ¿existen negociaciones entre Izquierda Unida y Podemos para seguir unidos? no solo Izquierda Unida y Podemos Julián Izquierda Unida Podemos Eco y todas aquellas personas que se sientan realmente de izquierdas y que quieran un gobierno de ruptura con el sistema que tenemos actualmente nosotros somos un partido que cree en la confluencia que cree que juntándonos nos somos más fuertes sumamos y más aún con una electoral tan caciquil y tan que facilita o que permite el bipartidismo y que se perpetúa el bipartidismo y es lo que tenemos que acabar con este sistema injusto en nuestro país y en nuestra región sobre todo que con el recorte que hizo Cospedal de las Cortes lo que es una vergüenza que una región con dos millones de habitantes tengamos 32 o 33 diputados regionales cuando la Rioja tiene los mismos creo que tiene 60 creo que tiene 60 entonces es decir bueno ¿qué pasa? aquí no hay representatividad mi voto no vale lo mismo que el voto de alguien que vota al Partido Socialista o al Partido Popular porque nosotros con casi 40.000 o 30.000 votos en toda la región no tenemos ni un solo diputado regional y ellos creo que necesitan 20.000 o 19.000 votos o sea que es decir bueno entonces ¿esto qué es? ¿esto qué es? es injusto entonces las encuestas yo son encuestas la encuesta que vale es el día que hay que echar el voto en la urna sin duda nosotros vamos a tener unos contactos ya con bueno ya nos hemos citado con la gente de Podemos en Puerto Llano con la gente de ECO en Puerto Llano y luego como te digo lo vamos a abrir vamos a abrir ese abanico a personas que no estén en la órbita de ningún partido sino que se sientan pues organizaciones asociaciones pues movimientos de la ciudad que quieran sumar para como te digo hacer una candidatura fuerte de cara a las elecciones que vendrán en 2019 queda todavía un año pero hay que ir preparando las cosas el PSOE está en campaña electoral ya la prueba más clara fue el otro día cuando vino el artista del graffiti que estábamos hablando y estuvo el presidente de la diputación la alcaldesa de Arga Masilla la alcaldesa de Puerto Llano y creo que estaban tres o cuatro concejales de Puerto Llano y la diputada regional Isabel Rodríguez es decir para una cosa que es un acto hoy nos visitaba también la consejera de Bienestar Social un día sí y otro también pero para Puerto Llano se ve muy poquito muy poquito cambio Jesús se nos va el tiempo la verdad es que es un placer tenerte con nosotros ahora que vamos a reanudar esas tertulias ya políticas pues ya tendremos tiempo de seguir debatiendo y hablando de todo encantado porque sabes que el tiempo pasa volado aquí hablando contigo es cierto que sí es cierto que sí pues muchísimas gracias un día más y nos seguimos viendo y hablando gracias a ti Julián como siempre esta voz tan hermosa que dice el doctor Camilo Albornoz nos adentra ya en la sección que el doctor tiene cada semana con nosotros y siempre empieza con esta sensibilidad nos está dando pie el doctor para seguir hablando de depresión lo hemos dejado justo lo hemos comenzado justo donde lo dejamos solamente que con una versión diferente de la misma canción la felicidad y la felicidad como dice la voz bellísima de soles de presuntos implicados la felicidad no existe la he conocido enseguida la he reconocido es que es fácil de reconocer porque tiene una voz hermosísima y muy especial además y es cierto yo estoy de acuerdo con ella en ese sentido de que lo que dice la canción la felicidad no existe pero la felicidad no tiene fin pero la tristeza no y es porque todos pensamos que la tristeza es simplemente eso estar tristes estar y esa sensación de infelicidad o de culpa o de anodinia o de falta de emoción pero en realidad la tristeza la depresión es algo que va mucho más allá de eso pero la felicidad yo creo no ocupa el mismo lugar en la vida que ocupa la tristeza la felicidad viene y va como una hoja del viento que es lo que nos dice la letra de la canción posteriormente pero no está ahí permanentemente yo siempre digo tú si vieras una persona permanentemente feliz ¿confiarías en ella? la mayoría no no la mayoría no la mayoría incluso te dirían estás en un estado maníaco hay que darte una medicación no sería normal no sería normal no sería normal ahora sin embargo tú haces las estadísticas y la mayoría de la gente te dicen que se sienten felices en su vida pero es porque yo y esto también lo han catalogado dicen no es que estén felices es que están normales y entonces confunden normalidad con felicidad pero la actitud entre la tristeza ante la depresión ante los eventos están muy dados muy modulados de alguna manera no solamente por la educación que has recibido a lo largo de la vida si el tipo de educación sino por el tipo de sociedad en la que convives tú por ejemplo fíjate una cosa muy simple un niño va a la iglesia y le pasa lo que le pasó a nuestra reina y el niño monta una de a que te espero sin embargo la princesa está la infanta está educada para controlar sus emociones y no hacer el paripé es decir la forma en como te educas tiene una importancia lo mismo el tipo de sociedad porque en las sociedades las culturas te enseñan como tienes que expresar el dolor y la tristeza entonces tú ya sabes que en las escrituras aparecen 20 mil judíos que se rasgan las vestiduras se hacen ceniza en la cabeza para expresar el duelo y el dolor y la tristeza y otros gritan como locos por ejemplo en España es lo normal que la gente monte un calendario ahí espantoso de gritos llantos desmayos y todas esas historias porque si no todo pasa como pasó en un juicio hace no mucho que al tipo lo estaban juzgando porque no había mostrado un suficiente dolor entonces tenía que ser culpable por eso él tenía que ser el asesino porque no había mostrado suficiente dolor sin embargo en otras culturas esa escándola está muy mal vista es al contrario tienes que estar firme respetuoso silencioso entonces esa influencia tanto religiosa como social influyen como expresas o sobrellevas un momento de depresión eso es no me lo quites era lo que nos decía el Piaf pero es porque en principio toda depresión conlleva una sensación de pérdida o real o imaginaria se te murió algo es real tienes que la vida no te ha dado es imaginaria pero simplemente es esa sensación algo he perdido y por eso estoy deprimido pero eso también hace que de una cierta manera y lo hablamos la vez anterior te hace que seas más adicto a la tristeza a convivir con la tristeza a vivir en la tristeza y también hace que si tú tienes una personalidad mal formada mal estructurada con poca tolerancia a las frustraciones pues es un excelente campo de cultivo para que seas un deprimido esto se aplica mucho en el duelo patológico por ejemplo gente que no acepta no tolera no digiere que una persona haya partido o se haya muerto que es una forma de partirse también esa situación es más habitual de lo que parece mucho porque la hemos la hemos sido convirtiendo en una especie de expresión cultural tú verás gente que se entierra con sus con sus hijos con sus maridos con sus lo que sea y entonces creen que si no lo están llorando de por vida es que no están demostrando que si lo quisieron y entonces tú verás que son mujeres sobre todo que llevan la fotito aquí realzada en una clavinita de oro o plata y todos están tristes y abandonan al resto de su familia como si los otros no merecieran su amor me parece una actitud un tanto egoísta pero esta sensación de pérdida real o imaginaria es fundamental para las depresiones tanto del niño como del adolescente ellos esas pérdidas pueden ser reales o imaginarias el niño cree que sus padres no lo quieren los padres se han divorciado los padres viven cada uno en una ciudad distinta los amigos no lo entienden no lo compatibiliza socialmente con los demás entonces todo eso se transforma en cambios de actitud en niños más pequeños somatizan se hacen pipí en la cama se inventan enfermedades en los adolescentes se ponen agresivos tienen actitudes inconvenientes o se enfrascan dentro de trastornos de la alimentación de la ludopatía buscando medios de escape que son importantes entonces todo esto todo esto venía simplemente para decir que lo que vamos a hablar de tratamiento es muy hoy en día válido para todos estos sobre todo para todos estos grupos de personas no te voy a pedir que la reconozcas pero no porque suspendería es una una música de un gran compositor griego de Evangelis que es el tema principal de una gran serie de televisión que se llama Cosmos de Carl Sagan una serie inspiradora como pocas pero que se llamaba Cosmos un viaje personal y es justo lo que tú tienes que hacer para combatir la depresión hacer un viaje personal salir de la depresión está en tus manos es una enfermedad del ánimo una enfermedad del ánimo que si la haces crecer y la vuelves crónica se puede transformar realmente en una enfermedad neurológica o en una enfermedad neurobioquímica que eso es otra historia muy distinta pero todas estas enfermedades empiezan así como una enfermedad del ánimo es decir está en tus manos entonces en tus manos también está pues dejar de compararte con los demás para no tener esas pérdidas imaginarias está en aceptar que la vida no es igual para todos pero que la vida no es lo que tú imaginas sino que es lo que es también tienes que comenzar a ser más realista y quitarle el dramatismo a tus sentimientos entonces no puedes vivir pasando de una infelicidad irrefrenable a una tristeza inconmovible o ser de pronto un luchador en el momento en que la frustración se te viene encima en lugar de ser un luchador cuando necesitas superar una situación estos son pues consejos que dan ahora muchos psicoterapeutas porque el pensamiento depresivo siempre se basa en que todas las creencias que tú tienes sobre la vida son catastróficas la vida es catastrófica y por eso no la puedes superar no puedes llegar a tus metas porque muchas veces también esas metas que te has propuesto son realmente inalcanzables yo siempre he querido tener un Ferrari pero nunca lo voy a tener me conformaré con un Mazdita que me encantan también pero es decir si yo lucho y pongo como objetivo en mi vida que quiero tener un Ferrari y no lo voy a tener nunca en la vida pues me deprimiré por la frustración de no poderlo alegrar pero a partir de ahí los tratamientos psicológicos que son básicamente los tratamientos de la terapia conductivo-conductual cognitivo-conductual o la psicodinámica son los que más favorecen al tratamiento del paciente pero cada vez más tenemos algo que nos expresa esto muy claramente es decir que esta canción a mí siempre me ha parecido maravillosa por la simplicidad del mensaje que te está mandando no te preocupes sé feliz es decir como dice ese viejo dicho si el problema no tiene solución ¿para qué te preocupas? ¿para qué te preocupas? y si el problema tiene solución ¿para qué te preocupas? entonces eso se transforma en que debes positivizar tu pensamiento tienes que aprender a identificar esos pensamientos negativos no puedo no creo esos pensamientos de minusvalía soy tonto no soy capaz no podré mejorar o esos pensamientos que te llevaron a cometer un error o un fracaso entonces tienes que voltearlo y decir no ha sido un error no es un fracaso es un aprendizaje tengo yo que sacar un beneficio de esto el mismo Bill Gates lo dice que no es no es lo que triunfas sino las veces que fracasas entonces eso es importante tienes que aprender a identificar qué son esos pensamientos negativos que te envuelven en la vida desarrolla tu inteligencia emocional aprende a controlarlos aprende a tolerar tus diferentes emociones para que se vuelvan un marco positivo y aprende a afrontar las situaciones para que esas situaciones te ayuden a superarlas y llegar a una parte mucho mejor pero la clave que quieren que tengamos hoy en día todos para superar estos problemas depresivos o de estado del ánimo parten de escuchar música china la meditación que es un proceso mental y emocional que los lamas han llevado toda su vida desde muchos siglos atrás y que lo han convertido en una forma de superar y trascender en el universo de ser cada vez más inteligentes también es algo que hoy en día han modificado en cierta manera quitándole el aspecto o el tinte religioso que conlleva la meditación oriental para transformarlo en una cosa que se llama el mindfulness es decir lo que se llama la atención plena es concentrarse en un punto en el presente eliminando todas las cosas que están a tu alrededor para que de esa manera interiorices y no es como dicen es sentarte a no pensar no, no es sentarte a no pensar es sentarte a pensar a pensar en esas cosas que pueden ser positivas necesarias a identificar tus sentimientos a eso que hablábamos hace un momento de llevar pensamientos positivos identificar los pensamientos negativos intentar superarlos han demostrado que estas técnicas hacen que los pacientes con depresión de ansiedad en un 50% mejoren y mejoren a largo plazo que eso es lo más importante por eso es que es tan importante que esto en niños y adolescentes se implante también porque ven que es mucho más eficiente que dar cualquier tipo de medicación entonces sí que es clave ahí ahora una fase o una ayuda que hay para la meditación para el mindfulness es la musicoterapia la musicoterapia que puede ser activa o pasiva es decir ponte a tocar un instrumento y libera tus emociones cantando y levantando o la musicoterapia pasiva es alguien te va dirigiendo y si no a bailar como hace usted y si no a bailar que usted baila bien y canta bien entonces todo esto es lo que es el futuro del tratamiento de la depresión sin embargo y por eso es que no lo he mencionado hasta el momento tenemos un repertorio farmacológico absolutamente increíble que nos prometen nos venden la idea de que si te tomas esa pildorita va a ser como el soma del mundo feliz y eso radicalmente incierto yo le pongo a cualquiera de mis compañeros médicos o psiquiatra que me diga cuántos pacientes con depresión y ansiedad después de años de estar tomando uno, dos, tres, cuatro o cinco medicamentos ha salido doctor esta es la música final ¿verdad? ahí está magnífica disertación una vez más doctor sobre la depresión el título de esta canción es una coda de actitud ¿sí? esta canción se llama Good Morning Happiness buenos días felicidad ¿qué es lo que tienes que hacer al saludar el día todos los días? buenos días felicidad nos dice el doctor y buenos días les decimos nosotros porque nos despedimos y volvemos el próximo lunes próximo lunes con todos ustedes pásenlo bien que sea un feliz fin de semana desconectamos en IMAX Televisión seguimos en Onda Cero Puerto Llano con Julián Avilero y El Deporte y lo dicho hasta el lunes sean felices por favor